hola gente como anda nada vamos a mostrar otro vídeo de custom si nada bien a la antigua mostrando los muñecos así nomás sin edición ni nada porque porque pintó porque no vamos a empezar por este wolverine custom que hice si este la verdad vamos a dejar estos dos acá porque ya veo que se van a caer o algo pero nada este wolverine era un xforce un wolverine de xforce osea era un wolverine así de colores clásicos lo repinté como el xforce y lo volví a repintar como si fuera el wolverine común y corriente porque porque el traje de xforce no me gustaba mucho y aparte no tengo un wolverine de color original así de colores clásicos rayas de tigre como se le suele llamar a este wolverine nada las partes de color piel no me gustaron mucho como quedaron pero después el resto me gusta bastante lo que es el tema del traje nada articulación básica no tiene nada nuevo realmente me da un poco miedo de mover la parte de los codos o las rodillas porque tengo miedo de que se pele la pintura pero nada hasta este wolverine bootleg con luz en el pecho si la luz no anda hace un montón pero ahí está wolverine si muy bueno el siguiente es el capio américa en la cámara se ve muy verde su cara pero nada no le quería pintar los ojos le dejé los ojos como venían así en la figura bootleg porque soy malísimo pintando ojos después todo lo demás estaría publicando fotos de la figura fotos con flash si porque acá no se ve tanto pero estaría publicando fotos con flash en el grupo de facebook si de estas figuras como se ven por lo menos esta porque tiene varios colores oscuros casi a la luz e iluminación así floja que tengo no no sé pero nada el escudo me gustó bastante como lo dejé simplemente lo pinté de negro lo embujé y algunas partes quedaron así manchadas y nada así quedó muy bonito este capi lástima que quedó así muy verdoso realmente no sé por qué quedó así pueden ver el color del wolverine pueden ver el color del capi es el mismo usé el mismo procedimiento realmente no sé por qué quedó tan verdoso la pintura es mucho tonga este va por lo menos me quedó así medio medio feo pero nada el siguiente y el último el que quedaba a este iron man lo mostré hace un año ya sí hace un año tengo este iron man y la verdad es que a mitad de 2018 lo modifique lo pinté y no me gustó como quedó lo pinté con este marcador de mierda disculpen la descripción si si les afecta que diga mierda pues haya ustedes pero lo pinté con este marcador malísimo el verde es muy feo era este color el verde no bueno este color de dorado es muy verdoso malísimo pero nada imagínese todo ese color en el iron man quedó horrible y nada lo decidí repintar con acrílico si las partes doradas y le hice el circulito este alrededor del reactor con un sharpie plateado lo barnice y todo así que ahí quedó el iron man muy bonito este es original de estos dos son bootlegs si estos dos de los bootlegs con luz en el pecho este es un original de hasbro si ya le hice su propio vídeo salió un montón de vídeos este así que nada muy bonitos la verdad me gustan bastante si tienen sus defectos como en todo hay defectos pues yo creo que nada en general quedaron bien que se yo me gustan como quedaron muy bonitos a estas piezas generalmente me gustan hacerlas porque hacen diferencia en la colección de uno generalmente cuando este alguien ve tu colección y de un custom y hiciste vos este es una pieza nueva es una pieza única nadie va a tener un wolverine pintado así nadie va a tener un capital en américa pintado si nadie va a tener un iron man pintado así siempre cada uno tiene sus detallitos que lo hacen único entonces esa es la razón una de las varias razones por la que me gusta hacer cuestión para tener piezas únicas si bueno aparte también para darle otro toque a figuras de bajo presupuesto hacer que parezcan bastante bonitas si está intentando emular la pinta el pintado de las originales con mi estilo de pintura que últimamente me gusta bastante que es este estilo de gradé pueden verlo en este batman por ejemplo vamos a hacer foco y está la máscara pueden ver cómo queda este estilo esto no lo hice yo este es así viene así de fábrica y ese es el estilo que a mí me gusta emular a veces sale a veces no yo qué sé siempre estoy dispuesto a escuchar sus críticas en los comentarios siempre por favor desde un lado constructivo no salten a putear como unos loquitos tipo a qué gusto de mierda que hiciste salió como el orto me te suscribo chau o sea siempre intento no sé esperar que la gente comente este si dejan críticas por favor que sean críticas constructivas con argumentos tipo a no me gustó porque esto esto y esto y me parece que podrías mejorar esto y lo otro no a sos un tarado no me gustó chau entienden entonces es como no sé me gustaría realmente que si dejan críticas que las dejen como ya dije con argumentos así bueno así me ayudan a mejorar no cierto porque no soy perfecto soy siempre lo digo yo no soy perfecto en hacer custom yo soy bastante novato así que nada siempre que encuentro a alguien que este que me aconseja algo y es un consejo que me sirve me lo guardo a mí mismo y siempre intento aplicar eso aceptándolo de la protuberancia eso nunca lo hago pero nada un saludo gente ojalá les guste este vídeo rápido como los que hacía antiguamente si no soy realmente porque esos vídeos son los más vistos de mi canal esos vídeos chatos que hace al principio pero nada ojalá y les gusten estos custom si nada eso nos vemos hasta la próxima así así